Señoras y señores estamos con otro video de Free Fire Señores, llegó el nuevo mapa Kalahari y vamos a ver pues como es el mapa Vamos a explorarlo, pero algo que muchos habían pedido, que muchos están felices es por lo que están escuchando Volvió lo que es esa música, bueno, que de fondo así que eso está bastante genial Y pues bueno, la mayoría está bastante contenta Así que vamos a probar lo que es este nuevo mapa, vamos a darle a iniciar Recordemos que todavía no está en clasificatorio, así que vamos a ver pues como nos va Vamos a explorarlo, ya que solo nos habían lanzado lo que era una pequeña parte Así que vamos a ver como está el nuevo mapa Bueno señores, estamos ya en lo que es este... Ya en una pascada Kalahari, vamos dentro del tesoro que se hace por la zona azul, así que vamos a ponerlo por ahí Vamos a salir directamente a ese lugar Pues aquí vemos el panorama, está bastante, está así, está bastante bien Vamos a ver Bueno, vamos a irnos entonces a la zona azul Pues esta parte Está algo retirado todavía mi tesoro Vamos a ver Muy bien Vamos a ver qué podemos encontrar Bueno, no está tan lejos ya Pero voy a agarrar aquí algunas cosas Bueno, peor es nada Bueno, vamos a ver aquí, ya encontramos esta arma Lo que sí quisiera saber, lo que sí quisiera saber es si aquí también están pues esas cosas para poder obtener las calaveras Bueno, vamos a ver, aquí está, ¿dónde está mi tesoro? Por aquí, por aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, muy bien Bueno, vamos a irnos a esta, vamos a tratar de ir a la zona azul a ver si no nos matan rápido A ver Vamos a ir por esta parte de acá, está bueno, ¿no? Es un, bueno, definitivamente es un toque diferente a lo que es bermuda y lo que era también purgatorio Así que vamos a irnos a esta parte de aquí En un momento no, bueno, cuando iba cayendo igual no se miraba que había Eh, vamos a decirlo, muchos, muchos enemigos Bueno, ya estamos en la parte azul, así que tengo que estar ahí Al pendiente Ahí vemos que ya están matando Vamos a ver, meten, meten, meten Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a agarrar aquí la granada Eh, vamos a ver una N94 Quiero ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo una M4A1, bueno, dos M4A1 M4A1 Bueno Vamos a ver Vamos a irnos a esta parte De acá Quiero una de corta Pero quiero una OMP40 O una M1014 M1014 Vamos a ver Aquí vamos a agarrar este botiquín Luego Aquí está M4A1 Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a ver Quiero, quiero ver cómo estamos exactamente Solo Bueno, voy a deshacerlo Muy bien Vamos a ver Vamos a ver aquí Pues bueno, aquí están estos tambores rojos Eh, vamos a ver este Vamos a ver No, no No se miran de esas calaveras ahorita Eh Quiero la M4A1 que les cae De momento Vamos a ir en esta parte De acá Bueno, está bueno, ¿no? Están disparando Bueno, vamos a ver Vamos a tratar de Arroñar Vamos a ver Vamos a ver Si están Esta parte Bueno, ya matamos a uno No mal que andamos silenciador Pero vamos a ver Tiene que estar el otro cerca No sé por dónde estará Vamos a ver Vamos a ver aquí Bueno, vamos a agarrar más balas a ver Ok Por lo menos Por lo menos ya Ya Mate a uno, ¿no? Vamos a ir a esta parte de acá Bueno, me la voy a jugar Mira aquí Vamos a ver Vamos a irnos aquí A la garita Bueno, no No he avanzado mucho Sinceramente Pero igual Vamos a ver ¿Cuánto es que habré recurrido exactamente? Voy a quedar acá Perdón Aquí en el mapa Pues no Solo Solo avanzado este trayecto Nada más Pero bueno Vamos a ver Vamos a irnos para abajo Tratar de explorar un poco más ¿No? Para que no me maten Vamos a irnos por aquí Me gusta Me gusta el color Que tiene todo el mapa O látex Bueno, no sé Pero sí Está bastante bueno Vamos a ver aquí Ahora Creo que está pendiente Bueno, ya me estoy saliendo exactamente De lo que es la zona Bueno Vamos a ver aquí Vamos por la mina Bueno, nos puede servir ya luego ¿Por qué no puedo deshacer exactamente? No sé Pero nada Ya estoy Bueno Bueno Vehículos No he encontrado Ningún vehículo Por el momento A ver, a ver, a ver Pues creo que exactamente Hay gente Aquí no Quizás me voy a encontrar Ya quedan Quedan pocos vivos Quedan Bueno Quedamos 17 Vamos a ver Un vehículo Quiero ver ¿Qué es eso? Bueno No hay nada Bueno Vamos a ver ahora Vamos a empezar por acá Vamos a ver A ver Irba Bueno Vamos a preparar Pues hay gente Del otro lado Muy bien Quiero ver Cómo son estas cosas De difícil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Ay Voy a tener que mover La verdad No se mira Hay que estar por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira Es una Corre, corre, corre Corre Si está por acá Quiero ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mató Bueno 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 señores La verdad que está Está bastante bueno el mapa Me ha gustado la verdad Que está bastante genial Y pues Es de darle la oportunidad Es de darle la La oportunidad Yo le sí Me ha gustado Falta Bueno aún falta Muchísimo Que Vamos a tener esto Que poder explorar Pero sí Está bastante bueno Hay que recordar ¿No? Que aquí están Lo que son Pues Todos estos eventos Pues vamos a obtener esto El desafío El desafío de ¿Cómo se llama? Desafío de recarga Si no me equivoco ¿Pero dónde está? Quiero ver Quiero ver Quiero ver Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a darle ahí Y aquí pues nos está Lo que es este desafío Y pues recuerden Que tenemos que A obtener lo que son Estas calaveras Que bueno Acabamos de reclamar Vamos a darle aquí Recargar Y pues bueno Ahí se va llenando La idea es llenarlo Hasta el Que al 100% Bueno También tenemos Estábamos viendo Que ya está El taller De Shani Bueno No sé exactamente Dónde es que está Pero Este también es El taller de Shani Y pues Bueno No lo sé No me termina Como que De convencer Todos los premios Que hay Pero Ahí es cuestión De gusto Así que Señores Ahí está El nuevo Mapa Está Bueno A mí me gusta En lo personal Así que Bueno No olvidemos Todo lo que son Pues Los demás Eventos que hay Así que hay que Tratarte de jugarlo Señores Si te gustó El video No olvides Suscribirte Y compartirlo Con Los demás Así que Gracias Valgo a declarar No soy el mejor Jugador de todos Pero bueno Tratamos de De hacer lo mejor posible Suscríbete Al canal Compártelo Y pues Este No Creo que solamente Ahí pendientes Siempre del canal Y pues Nos vemos Hasta la próxima De hacer lo mejor posible ¡Gracias!